Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Precisamente esta faringitis bacteriana que genera preocupación entre los padres, se resuelve básicamente con información y con atención por parte de ellos. Y para hablar del tema está el doctor Gupisi, que siempre nos ilustra en estas cuestiones. ¿Cómo le da, doctor? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, es para preocuparse. ¿Qué recomendación podríamos darle a los padres? Bueno, yo creo que hay que estar atentos a cualquier circunstancia que tenga que ver con la patología esta en los niños. En general, las faringitis bacterianas del 100%, solo un tercio es por el estreptococco. Los demás son ovirósicas o por otra bacteria. Por lo tanto, si uno tiene un niño que tiene dificultades para tragar, que tiene la garganta roja, que inclusive puede llegar a tener algún tipo de lesiones en la piel, ganglios en el cuello, o sea, tiene que acudir al médico, porque el médico es quien va a hacer el diagnóstico, va a decirnos si es realmente bacteriana o no es bacteriana, va a instituir el tratamiento adecuado. Y fíjense qué cosa interesante. Desde que se investigó en medicina y apareció el primer antibiótico, que es la penicilina, nunca dejó de ser sensible esta bacteria estreptococopiógenes a la penicilina. O sea, que tenemos todo a nuestro favor, o sea, que es una cuestión de acudir al médico, de tener todo en orden, de la importancia de prestarle atención al niño. Y prestarle atención al niño no es únicamente acudir cuando está enfermo, sino, por ejemplo, tener el calendario de vacunaciones en orden y al día. Porque eso, ¿qué hace? O sea, lo va a tener con un tenor de anticuerpos suficientes como para que no exista una enfermedad intercurrente y el estreptococco pueda hacerle las suyas. Bien. ¿Esto, el médico, puede diagnosticarlo? ¿Hay algún método para determinar que se trata de este tipo de estreptococco? Sí, la experiencia es fundamental porque se dan cuenta qué aspecto tienen las vaginas, las anginas y demás. Eso no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si hay alguna duda, esa duda se puede solucionar con un pequeño hisopado, se hace una coloración y aparecen los coquitos. Por eso se llama estreptococco, que son coquitos todos que aparecen de color oscuro con el microscopio. O sea, que inmediatamente se instituye el tratamiento y el asunto está totalmente solucionado. El problema es cuando hay automedicación, cuando prestan atención a lo que le dice una vecina, cuando se utiliza algo o algún antibiótico que ha sobrado de otro hermano o del mismo niño. Entonces, esos son los problemas. Si usted analiza lo que le ha sucedido a todos estos niños que han tenido inconvenientes, todos llegaron tarde. ¿Por qué es importante ser prestos en esto? Es importante porque el estreptococco, mientras esté en la mucosa, ya sea en la piel o esté en la mucosa faringea, nunca va a estar en contacto con la sangre. Si usted lo deja, el estreptococco hace daño, rompe el epitelio y entra en contacto con la sangre. Y ahí es donde elimina una serie de toxinas que evidentemente pueden hacer colapsar el pulmón, a los riñones, que es el cuadro grave. Pero es muy difícil, muy difícil llegar a ese extremo. ¿Se han dado casos años atrás que hayan resultados fatales como ha ocurrido con estos cuatro casos? Es excepcional. Es una cosa muy poco frecuente. Siempre sucede en la semana epidemiológica 35 cuando está...